Métese, métese, métese ya, métese ya Es una casa del terror Corre, corre Me mató ya bien rápido A la madre, aquí volvemos, mierdines Es que no es en el baño, es que no es en el baño No, no, no me la rime Amigo, ¿a quién están asustando? ¿A quién están asustando? Ah, mierda, yo me asustando en el baño ¡Logos yo en el baño no! ¡En el baño no, Logos yo no! ¡Qué mierda! ¡A ver, déjame salir! ¡Me agarró y mueve! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Me sacaron, pendejos! ¡Me sacaron, me mataron! ¡No, Luzio, te vas a morir! ¡Muchachos, no veo ni mierda! ¡Apúcate a un lado! ¡Clébese quieto, se mueve y se mata! ¡Bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pasamos! ¡E, eh, 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 eh! ¡E, eh, 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 eh! ¡Gracias!